Ok gente, hoy vamos a jugar Life The Game Un juego donde tengo que pasar por diferentes etapas de mi vida Y luego me muero, veamos que sale Miren que bonito, con sus ojos que te llevan al infierno Hágalo a Radir Nace No pensé que iba a ser tan específico Así es gente, yo nací así Evita ser un simp Ok, bueno Tengo que evitar a todas las mujeres que me cruce No, es una vtuber, aléjate Lo siento Solo hay lugar para Cristo Rey en mi corazón Es que ellas se acercan Ay, oye Lo logré gente, logré escapar de las mujeres Esa es una iglesia por cierto Habla, ok, pero no me grites Supongo que tengo que apretar estas pelotas Oh m***a Es Friday Night Funkin' Esto es más complicado de lo que parece Ay no Ahí está, así aprendí a hablar Aunque soy chileno Estudia Ay no Me lo merezco, no lo voy a negar Odiaste tanto las matemáticas Que dejaste la escuela a los 8 años Cuando quisiste trabajar en una hamburguesería Te rechazaron Y así me volví youtuber Pubertad Hora de simpiar mujeres Así es, he cambiado Tengo que ponerme bello Por cierto, no hagan esto en la vida real No, en el ojo No, perdí ¿Cómo le llamas a un programador de Finlandia? Un nerdico Ahora sí, salir en una cita Sí, ¿por qué no? Sí, totalmente No me deja Siempre te atrayeron las chicas peligrosas Pero esta vez te pasaste Al siguiente día encontraron tu cuerpo en 7 ciudades diferentes Deportes Oh no Eh, no Sí O sea, mira esos ojos Amigo, te encontré la novia perfecta Eh, let's go Deportes ¿Cómo tirar una pelota y apuntarle a los vasos es un deporte? Espera, perdí ¿Cómo? Ok, voy a tirar a lo loco Sí Men, ¿cómo puedo ser tan bueno en este juego? Cásate ¿Tan rápido? Ni siquiera trabajé Ah, claro, soy youtuber ¿De qué estoy hablando? A ver, amigo Te voy a vestir con algo decente El rosa te queda muy bien Tu estilo de moda era horrible Tu prometida salió corriendo y se fue con tu primo Alan Alan, eres un maldito hijo de pu... Ahora sí, amigo Impecable No, miren qué lindo En tu cara, Alan ¿Interno? Espera, ¿tengo que trabajar? ¿Un youtuber trabajando? Tengo que hacerle un café a mi jefe, ok Oh, ¿pero qué es eso? ¿Veneno? Oh, no Esto pasa cuando hacen trabajar a un youtuber Bueno, ya le voy a hacer un café normal Café Leche Y eso Excelente, buen trabajo Casi lo mato en otra vida Pero salió todo bien Ten hijos Ok ¿Pero cómo se hacen los bebés en el juego, gente? En el juego ¿Puedo tener hijos infinitos? Crisis de mediana edad No Un auto Un dulce gigante ¿Por qué no? Café ¿Ejercicio? ¿Un ticket para escapar de Latinoamérica? ¡Lo logré, gente! ¡Escapé de Chile! Amigo, te lo merecías Oye, tengo abdominales bien ahí ¡Nietos! ¡Ay, no! ¿Tengo que cuidar a mis nietos? ¿O no? ¡Oye, no! No duraron nada El mejor abuelo A ver, niña Aléjate, por favor No te acerques ahí ¡No! Sale de ahí Sale de ahí ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Oye, no! En serio Debería estar en prisión Por ser un peligro para la sociedad O quizás Hice todo eso a propósito ¿Qué? ¿Creían que era bueno? ¿Quién crees que dejó el cloro a plena vista? Todo calza si lo piensas bien No quiero que me funen Así que voy a salvar a los niños No es lo que quiero Pero bueno Por favor, aléjense Salgan de ahí ¿Por qué se acercan tanto y tan rápidos? ¡Dé! ¿Por qué quieres tanto electrocutarte? ¡Dé! ¡La pasé! Mantente saludable ¿Cómo me pide eso? Ni siquiera tengo nariz No tengo nariz Esto es más complicado de lo que parece ¡Ay! 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 ¡Dé! ¡Gente, ayúdenme! ¡No la puedo parar! ¿Por qué se mueven así? Más rápido, viejo Que si no hago esto, te mueres ¡Pero no puede ser! ¿Y así es como cayó en un coma Y nunca se recuperó? No te preocupes, viejo Te voy a salvar de alguna forma Esta es la batalla final Aradir versus las pastillas Que se mueven como locas ¡Oh, por favor! Quedan pocas Queda una ¿Por qué giras así? ¡Eh! ¡Muérete! ¿Cómo? Así es, gente He muerto Amado por todos Nunca sacó el arapeluche Pero este no era el final de Aradir Era hora de elegir si ir al cielo o al infierno Pero antes hay que pasarla bien molestando gente ¡Vuela! ¿Cómo se vuela? ¿Hola? ¿Cómo se vuela? ¡No! Finalmente soy libre Finalmente deje de ser youtuber ¿En mis cookies? ¡No! ¡No vayas a la luz! Los arapeluches nunca fueron reales ¡Protege! ¡Ay! ¡Mi esposa! ¡Oye! ¡Sale! ¡Fuera! ¡Qué! ¡Qué! ¡Un ninja! ¡Un hacha! ¿Qué hizo para merecer esto? ¿Hola? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¡No! ¡La mataron! Fallaste en protegerla del peligro Pero ya no estás tan solo Mira, en matarla fue una buena idea ¿Qué dije? ¿Qué me ocultó esta señora? Bueno, ahí la salvé Aunque si lo piensas bien No debía hacerlo Porque probablemente estaba metida En la mafia japonesa ¡Venganza! ¡Alan! Así que este es Alan Así que te gusta meterte en mi vida, Alan ¡Pues toma! ¡Ah! Tengo que mover todo Ok ¡Ah! ¿Te gusta, verdad? Eres un cobarde, Alan No la merecías ¡Juega! ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? ¿Fredis? ¡Ah! Tengo que asustar a este tipo Ok ¡Cliqueo! ¡Cliqueo! ¿Qué tiene que ver esto con ser un fantasma? ¡Sí! ¡Se asustó! ¿Por qué costó tanto esto? Por cierto, eso sí da miedo Editor pone un meme o algo ¡Hazlo reír! ¿En serio tengo que contar chistes en la otra vida? ¡Maldición! ¿Cuál es la diferencia entre un hombre de nieve y una mujer de nieve? ¡Sus bolas de nieve! ¿Qué? ¿Qué onda este juego? Gané el premio al mejor chiste No puede ser ¡Fiesta! ¿En serio Friday Night Funkin otra vez? ¿Por qué esto es tan largo? ¡Eh! ¡Escapa! Ahora sí, hay que escapar para ir al cielo o al infierno Sé, esto me va a tomar tiempo Aunque igual pensé que esto iba a ser más complicado Pero... ¡Tan fácil! ¡Ay! ¡Escapa! 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 ¡No! ¿Por qué me muero tantas veces? No es tan complicado Vamos, por favor, he estado acá mucho tiempo ¡Sí! ¡Por fin! ¡Let's go! Escoge ¿El infierno o el cielo? A pesar de que hice cosas malas y... Cosas terribles Igual hice unas cuantas cosas buenas No me lo puedes negar Así que vamos al cielo Aunque no hiciste nada de valor Pero está bien Ha sido un camino de dificultades, amigo Pero te lo mereces Y así nuestro amigo se fue al cielo ¡Bienvenido al cielo! No puede ser ¿Es eso lo que está en el cielo? Es hermoso Aunque la cosa es que... ¡Nadie lo merece! ¡Por eso vas al infierno! Hay que admitirlo, me lo merezco ¿Patorneado? ¡Que no me maten los patos! ¡Que no me maten los patos! ¡Men! ¡Cómo esquivé todo eso! ¡Recibeme, Satanás! ¡Bienvenido al infierno! ¡Ah! Este sí es mi hogar ¡Oye tú! Aquí hay algunos videos que quizás te gusten Recuerda suscribirte y todo eso Yo me voy yendo y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!